Mire, le vamos a presentar a un grupo de estudiantes que nada los detiene. Hoy, se graduaron. La noche de este jueves, jóvenes con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades intelectuales se graduaron de un diplomado en la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Estamos muy contentos de que hoy estén con nosotros las y los jóvenes que se graduan del Diplomado en Desarrollo de Habilidades Sociales y Vocacionales. Durante tres años se prepararon para adquirir los conocimientos profesionales a fin de iniciar su vida laboral sin que su discapacidad los limite. Me hicieron la entrevista, me aceptaron y estoy muy feliz de estar aquí. Así como Federico, Mónica también concluyó sus estudios, gracias a su empeño y al de sus profesores. Me sentí confiada con ellos. Entre que ellos preguntaban, yo también traba dudas y me ayudaban muchísimo los profesores. Cualquier duda que yo tenía, unillos. Ana Paula no habla por su autismo, pero el diplomado le ayudó, entre otras cosas, a comunicarse de otra manera. ¿Qué te gustaría hacer? T-R-A-B-A-J-A-Trabajar. La Universidad Anáhuac ha sido la plataforma estudiantil para miles de jóvenes y le ha dado inclusión a aquellos que quieren salir adelante aún con su discapacidad. Consideramos que todas las personas tienen derecho a una educación, incluyendo las personas que tradicionalmente han quedado excluidas de la educación superior, como lo son las personas con discapacidad intelectual. Lo más valioso de este diplomado es que sus alumnos tienen la oportunidad de estudiar aquello a lo que se quieren dedicar. La universidad tiene más de 40 licenciaturas y ellos pueden elegir tomar materias de estas 40 licenciaturas que se acerquen más a lo que a ellos les gusta y para lo que ellos son buenos. Este programa de estudios inició en 2010 y hasta el día de hoy se han graduado 70 jóvenes con discapacidad intelectual. Desde agosto de este año, la Universidad Anáhuac ha impartido clases de manera presencial. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.